Música Durante la vida uno no se alcanza a imaginar donde puede terminar cumpliendo sus sueños. Una buena dosis de disciplina y esfuerzo pueden llevarte a lugares como el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad de Medellín, donde nuestro lente se encontró con estas tres apasionadas visitantes. Quédate aquí, en El Info. El mundo en el que nos movemos hoy está completamente intercomunicado. Actualmente existe la necesidad de solucionar problemáticas que se presentan en las diferentes tecnologías de la comunicación. Mi ciudad se caracteriza por ser muy hermosa, la ciudad de la primavera. El programa de beca internacional 18 es un programa liderado por Pronavec, que es el programa de beca y crédito de Perú. Yo he venido a estudiar ingeniería de telecomunicaciones porque me gusta innovar, crear nuevas soluciones para mi país. Yo vine a estudiar en la ciudad de Medellín porque mi propósito es ejercer mi carrera acá y una vez que haga eso, ir a Perú, desarrollar nuevas tecnologías de la comunicación y la informática. El programa de telecomunicaciones, en este momento hay tres estudiantes, beneficiarios de Pronavec, que están encargados o que están cursando este pregrado. Música Yo elegí a la Universidad de Medellín porque me gusta su infraestructura, su innovación y sus profesores son muy capacitados. Desde que la busqué en internet vi un campus muy amplio y tenía la tecnología que necesito para mi carrera. Yo creo que esta experiencia la voy a poner en práctica en mi país porque es ahí donde voy a ejercer mi carrera. La alianza entre la Universidad de Medellín y Pronavec permite básicamente que se sigan abriendo las puertas a estudiantes del Perú que quieran venir a estudiar diferentes carreras. Iniciamos con la Facultad de Ingeniería, pero ¿por qué no después abrirlo a Derecho, a Comunicaciones y también a Ciencias Económicas? Creo que es una puerta, un inicio a un cambio, a un proceso de aprendizaje. Música Nuestras tres protagonistas hacen parte de un grupo de 63 peruanos que han sido becados por su alto rendimiento en su país. Ellos han llegado a la Universidad de Medellín porque creen en esta institución y en el proyecto académico que les ofrece. Nos vemos en otro Info. Música